¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Mercedes y vamos a seguir con, bueno, hablar del pasado, de tu vida, un poquito de todo, de lo que quieras, Gordon. Hoy hace mucho calor, estamos a punto de bajar a la piscina, pero antes vamos a grabar algo mejor antes que después. Sí, porque luego voy a mojar el pelo y va a ser peor. Se va la pintura, el sudor, todo. Mejor ahora. Sí, y yo estoy sudando ahora, como un pollo. Vale, Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo? Bien, bien. Todo fenomenal. Qué bien. Jenny nos ha hecho muchas preguntas, pero una pregunta ha sido sobre una serie o una peli o algo que te haya impactado. Bueno, pues he visto, no he visto muchas series. He empezado a ver algunas, Gordon, y luego a lo mejor a mitad de temporada pues me han aburrido un poco y tal, y las he dejado. Pero sí es cierto que vi una hace ya como un par de años creo que... O más. O quizá algo más que me enganchó. Creo que era una serie americana basada en un hecho real. Sí. Que se trataba de una persona, un chico joven que le culparon de haber matado a una chica. Estuvo muchísimo tiempo en cárcel. Y luego se descubrió de que... De que no había sido él. Que se titulaba, creo que... Making a murder. Making a murder. O fabricando un asesino. O fabricando un asesino. Sí. Que causó... Porque, a ver, Gordon, se oyen muchas veces casos de estos, ¿no? De que hay mucha gente que va a la cárcel por cosas que no han cometido. Hace poco también salió un señor que tampoco había violado a otra persona. Pero cuando lo ves en serie y con las personas auténticas... Sí. Yo creo que te impacta más. Y la verdad que a mí me impactó y se me quedó eso ahí en el cuerpo grabado. Era un documental. Era un documental. No eran actores. Eran la gente de verdad. No, no, no. Por eso me chocó más. Porque tú puedes ver una serie como, por ejemplo, La Casa de la Moneda, que sabes que también la he visto entera. He visto vikingos, he visto muchas series. Pero sabes que son actores. Pero cuando tú, por ejemplo, ves algo encima con las personas reales, que vas viendo cómo pasa el tiempo en esa persona, lo que causa el tiempo en ella. Y cuando ya sale de la cárcel, que ha perdido la mitad de la vida sin ser culpable, simplemente porque la persona no se sabía defender, o era un poco callado, o no tenía a su lado el abogado correspondiente, no lo sé. Pues eso te causa... A mí me causó... De verdad, me causó impacto. Y a mucha gente, creo. A mucha gente. ¿Te acuerdas del hombre que trabajaba de parte del gobierno? Bueno, su abogado. No, no, el otro. El abogado del Estado. Sí, me acuerdo un poco... Pero rarísimo con mujeres y eso. Sí, sí. Yo creo que esta... No sé, es que sí era un poco raro. Y a lo mejor esas personas, Gordon, no causan sensación o no se fijan en ellos. Sí, sí. Bueno, es que hacía tiempo que la vida. Pero al final, al final, no se sabía si lo había hecho o no. Bueno, pero el caso está en que, aunque no se sepa si lo ha hecho o si no, casi me lo pone eso más complicado todavía, porque en realidad, ese chico pasó unos años largos en la cárcel, porque ya salió, bueno, no viejo, pero ya salió mayor. Y dices tú, pero bueno, entonces al final, ¿qué ha pasado con mi vida? No saben si he sido yo o no he sido yo y yo he pagado una culpa. Sí. O sea, no lo entiendes. Sí. Porque normalmente, cuando a ti te acusan de algo, vale, sí, vas al calabozo, pero hay un juicio, hay un abogado, hay un tal, que te están... y si no sacan pruebas, aquí por lo menos en España, si no hay pruebas contra ti, tú no vas a la cárcel. A ti te... ¿Te acuerdas también? La injusticia más grande para mí fue lo que le hicieron a su sobrino, el chico que no estaba muy al tanto de las cosas. Y en unas conversaciones le metían en la cabeza unas cosas. Sí, 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 claro, claro, porque lo que estaban intentando era de alguna forma, psicológicamente, un niño que a lo mejor no se sabía ni defender en la vida, psicológicamente lo que estaban intentando es sacar información a través de él. Y eso es una cosa que de verdad yo lo veo y digo, madre mía, ¿cómo puede ser que eso esté pasando, que esto lo haga así? Sí, 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 la verdad que me impactó, me impactó bastante. Pero el hombre, el hombre que, el hombre raro, él decía, ah, pero en el documental solamente se veía una mitad de la verdad y omitían muchas cosas que iban en contra de lo que... Sí, de lo que era, sí, sí. Bueno, te digo, y también salía su abogada hablando, su abogada decía muchas cosas, su familia, y es que luego no había ni testigos, tampoco. No había testigos, nadie le había visto allí, nadie le había visto tal, y el caso es que, bueno, le culparon a él porque no sé si él era amigo o novio o algo así, no me acuerdo ya muy bien porque hacía tiempo... No, solamente ella iba a hacer un negocio con él o algo y había bajado al... Y ya está, y ya está, o sea, que no se supo luego nunca qué pasó ahí. Sí. Y te quedas que dices, Dios mío. Pero no iban a hacer otra serie después. No iban a hacer una segunda parte, creo, Gordon, pero yo ahora mismo, bueno, yo ahora ya no veo Netflix. Ajá, claro. Lo vi en Netflix, entonces no sé si está o no está. No sé, no sé. No lo sé. Bueno, sí, sí, también la vimos nosotros. Sí, sí, me acuerdo que yo se lo comenté a Cintia, le dije, Cintia, mira, estoy viendo esta serie y me dijo, mamá, yo también la he visto y ya verás, tú síguela. Y la seguí porque de verdad que me causaba impacto y de verdad que sí, sí. Qué bien. Una pregunta. Si te pones a ver una serie, ¿vale? Y hay un montón de capítulos y todo. ¿Ves algo cada día? ¿Cómo...? ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es tu horario? Gracias por ver el video.